Y bueno, pues ahí viene Pedro, regresando, esta es la continuación del blog anterior del examen profundo a la doma de Fariseo. ¿Y a qué me refiero con el examen profundo? Que agarré toda la tabla, agarré la tabla y estoy evaluando todos los puntos de lo que este caballo que ya hoy se empezó a domar ya de silla, todos los puntos que se le debieron haber hecho desde que llegó aquí a Guasarca, a la doma, hace un año. Con esto aseguramos la calidad del producto que entregamos, que es un caballo noble y confiable para la familia. Y para nosotros asumimos que las familias, todos sus integrantes, pues no todos son expertos, hay otros miembros de cualquier familia que no saben ni montar, pero eso sí, todos se quieren subir a caballo. Entonces nosotros, aunque el caballo esté entero, de hecho nosotros, es un tema, nosotros nunca castramos a nuestros caballos. El caballo está perfectamente educado, el caballo puede ser montado por cualquier persona que sea experta o no experta en el tema de la doma. Nos desensibilizamos, hacemos todo un ejercicio. ¿Cuáles ejercicios evaluamos y hacemos? Venlo en los blogs anteriores del examen profundo a la doma de Fariseo. Este es un caballo que llegó a doma con nosotros, estamos muy agradecidos por la confianza y por la oportunidad que nos dan de domar un caballo, entregar un caballo noble y confiable. Este caballo, cada 15 días está recibiendo avances. El dueño de este caballo es quien está recibiendo los avances de lo que estamos haciendo. Melisa hace esas evaluaciones, se las manda al cliente, todos estamos en un mismo chat. Dueño, Pedro, Melisa y un servidor evaluando la doma. Están las flexiones, el con que el caballo ya tuvo todo, ya está algo preparado, algo caliente, porque se hizo todo el ejercicio de pie a tierra, ejercicio con la jáquima, jáquima guasarca, la cual puedes encontrar en Mercado Libre, en nuestra tienda de aguasarca de Mercado Libre. Están las flexiones, y ya la actitud del caballo. Se trabajó en rindas largas. ¿Sabes qué, Pedro? Bueno, yo me muevo, como cámara yo me muevo. Ok, viene, dice Pedro, ya me voy a subir, y aquí viene un primer examen, la inmovilidad. La inmovilidad es algo muy importante, porque el caballo debe estar listo para que mi abuelita de 99 años llegue y se sube, se suba, sin que corra riesgo. Pedro aprieta el cincho, el caballo hace una reacción. Dale una caricia después de apretar el cincho, Pedro, para que se relaje. Es muy importante que tú, como lo va a mover, para que él se acostumbre a lo del cincho, que tú, como manejador, propietario, hagas lo que hagas con caballo, aprendas a leer, el lenguaje corporal. El caballo siempre, siempre, siempre te está hablando, te está diciendo cosas por medio de lenguaje corporal. Entonces, estos son señas, son cambios. Observa, aprende a observar. Si no observas a tu caballo, perdón, pero no te puedes llamar gente de a caballo, o gente consciente. Gente de a caballo no es el que tiene un caballo. Gente del caballo es el que se entrega con pasión, con amor, dispuesto a cambiar él para poder entender el caballo. El ignorante, en esta relación, somos nosotros. El caballo es un animal perfecto, que tiene 50 millones de años alto, Pedro, y movilidad. Aquí está, que se relaje. El caballo tiene 50 millones de años aquí en la tierra, ha aprendido a sobrevivir, adaptarse, y tiene más sabiduría que nosotros. Él no cae en el mismo hoyo más de dos veces. Y nosotros sí. Nosotros hemos desaprendido la sabiduría y hemos aprendido a ser tercos, a obedecer a nuestra mente y no a nuestro corazón. Así es que yo soy responsable. Yo como buen hombre de a caballo, mujer de a caballo, jinete, me hago responsable de todo lo que pasa con el caballo, porque soy yo el responsable. Soy yo el que me estoy metiendo en el mundo del caballo, y no el caballo en el mundo. Yo lo estoy educando para utilizarlo a él. El caballo lo que menos quiere es trabajar, o ser montado. Dice, déjame libre en las praderas, déjame vivir, reproducir y convivir con mi manada. Y vean la inmovilidad, y es un caballo que no se ha terminado. ¿Cuánto tiempo tiene que ya te le montaste solo, Pedro? Pues que serán dos minutos para él. Y aquí las cosas las hacemos como los buenos productos en la vida. El buen vino, el buen tequila, los buenos productos con paciencia. ¿Qué se asustó? Pero son cosas que se cuidan, se observan. Y vean, otra vez la postura de la cara del caballo. Ese nos dice, nos dice la confianza que tiene, la actitud del caballo, la confianza que tiene en su jinete, la calidad de la doma. Eso es hermoso. Es un caballo que tiene escasos dos meses que se le montó a Pedro. Obviamente no se le pide que vaya en la vertical, pero sí que vaya relajado. Entonces, Pedro, pues aquí nos enseñas lo que sabe. Haz los ochos, haz el alto, paso atrás, inmovilidad. Un tema importante sobre las escuelas. Las escuelas, Pedro las acaba de incorporar. Las escuelas siempre se llevan por seguridad. Es mejor traerlas y no usarlas que quererlas usar y no poderlas usar. Y esto en el campo siempre es muy importante porque es como un salvavidas. No, es un paracaídas. Es decir, tráelo, güey. Si algo pasa, pues lo abres. Si algo pasa en el campo, el caballo se mete a una zona que no conoce y que quiere reusar y que tiene miedo. Cuando el caballo tiene miedo, él pone por encima salvarse así, mismo que sobre cualquier cosa. Entonces, usas tú las escuelas y escuelas estoy usando un acicate pequeño para hacer presión. Platícanos, Pedro, ¿qué estás haciendo? Por aquí estoy un poquito dándole subiendo para que me entienda para ahorita empezar a... Volver es como tener conexión ya montado. Todos estos ejercicios que vas a ver ahorita ya se hicieron pie a tierra con jáquima y luego se hicieron con rindas largas. Hermoso, hermoso es un ejercicio que nos enseñó Pedro y nos sorprendió gratamente al pedirle al caballo que se fuera de lateral. Pero en lugar de ir hacia adelante, donde Pedro lo empujaba, Pedro lo jalaba con una instrucción sin usar cuerda. El caballo se desplazaba lateralmente hacia con él. Hizo laterales, en lugar de presionarlo o jalarlo, dio la instrucción. Aquí hay cambios de direcciones. Practica la obediencia. Empieza a hacer círculos cerrados. Medias vueltas, giros. ¿Me voy a salir del círculo, Pedro? Con gran voluntad, exactamente. Que tenga buen paja, que no vaya... Y pues el pene del caballo está entendiendo las bajas como las fricciones que le viene de abajo, y arriba, ¿cómo se está adaptando a mis piernas también? Después de... siete, ocho meses de trabajo pie a tierra, Pedro ya se sube. Para esta época el caballo ya sabe perfectamente la rienda, ya sabe todos los ejercicios, los hizo pie a tierra, los sabe ejecutar, y el dorso está completamente fortalecido. No es lo mismo en cuanto agarras un caballo, subírtelo, que el dorso no está fortalecido, a que tenga meses de trabajo de fortalecimiento de dorso. Y observa. ¿Quieres que hagamos un video de algún tema en particular? Ponlo en los comentarios. ¿Nos sigues ya en otras redes sociales? ¿No? Síguenos, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, y obviamente en este, en YouTube. Cada cambio que hace Pedro, observa la aceptación, relajada. Menos espuela, Pedro. O sea, más pierna y menos espuela. Hace cambios, hace... Platícanos, Pedro. ¿Qué estás haciendo? Le estoy dando corriendo, que él me entienda. Yo cambio mi mano para acá. Que él cambie de dirección. A ver, muéstranos. Pedro está practicando y practicando para que cada vez a una menor seña, a una menor instrucción, el caballo lo obedezca. Son los principios de la buena relación, comunicación. Yo te aviso, tú me entiendes, yo te reconozco, y nos vamos entendiendo. Se da el respeto, y por obvias razones, la confianza. Y así, pues él, como él está acostumbrado a la vara, pues él, la zona va a hacer más caso ahorita con la vara, porque él está acostumbrado al movimiento. Entonces, la pierna, o la escuela, a veces dice un poquito de la escuela. Sí. Para que él se enseñe, si él no quiere ir con la pierna, le pongo un poquito de presión con la escuela, y se enseña, ya después, si nomás le pongo la pierna, y él va ahí. Exactamente. Esa es comunicación. Pero ya con la pierna. Comunicación, entendimiento. La fusta es otra herramienta más, es un sistema de comunicación. Muy bien explicado, Pedro. Esto, Pedro, queremos nada más mostrar, para muestra basta un botón, no es una sesión de trabajo, sino... Paso atrás, perfecto. Suelta rienda. Eso ahí es importante, que el callo se quede tranquilo. ¿Cómo veis la postura de la cabeza? Ahí todavía le falta un poquito de aceptación, como te digo, de que él se acostumbre a estar tranquilo, pero ya empieza a entender, a quedarse quieto, que no va a pasar nada. Ya con los días va bien acostumbrándose a estar relajado, a bajar la cara. Es como con la lona, tiene un poquito de tensión, pero con los días va a empezar a probar. Sí, la lona creo que... Quiero que hagamos esa prueba, Pedro, de que lo cubras completamente la cabeza, totalmente cubierto, y que él confíe, que camine, cambias de dirección, trabaja en la semana diario con la lona, y a ver qué pasa con la confianza del caballo. Yo creo que nos va a dar una sorpresa, si él logra confiar en ti, a pesar de que tiene la cara cubierta. Espalda adentro, grupo adentro. Vamos a tratar de darle un poquito de espalda adentro, grupo adentro. Ok. Ya empezó a salir el Rey Sol. Tenemos una mañana muy fresca, nublada. Un poquito de espalda adentro. Muy bien ejecutada. Este ejercicio, amigos, ya tiene meses de haber ejecutado pie a tierra. Primero con la jáquima, y después con la rinda larga. Ahora de aquí para allá, Pedro. ¿O qué va a hacer? ¿Eh? Con la espalda... Con grupo adentro, como quieras. Tú ejecútalo. Nada más venos explicando qué vas haciendo. Si te puedes regresar sobre la misma barda. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Nada más mantén la línea recta sobre la pared, Pedro. Ese es control de movimiento y dirección. Vete sobre esta misma barda también. Bien. El círculo hazlo por el lado de afuera. Espalda adentro. ¡Eso! Todo con bozal, ¿eh? ¿Y cómo logramos que manejara y haga todos los ejercicios cada vez mejor con bozal? Pues porque se trabajó con jáquima. Y se trabajó pie a tierra. Como decía Pedro, lo que estoy haciendo ahorita es simplemente ya decir, oye, eso que hacíamos pie a tierra, ahora hazlo montado nosotros. Pegado a la barda, Pedro. Ahí es donde viene la disciplina extrema para ejecutar. El caballo no manda, el caballo siempre mandamos nosotros, ¿ok? Ahora ya hiciste el grupo adentro, ¿correcto? Sí. Vete preparando para laterales. ¿Quién va a sacar la basura? ¿Eh? ¿Ya se fueron las mazanas? ¿Vas a ver, Enrique? ¿Nuestra amiga? Ya me fue también. Háblale por teléfono a Enrique que la saque. ¿O no? Mira. Déjalo. Vamos a seguir con el video. Está bien. No, no, déjalo. Vamos siguiendo con el video. Hay que respetar su hora de almuerzo. El. No, por fuera los. Regreso, Pedro. Por fuera de la pared. ¿Qué estás haciendo ahí? Platícanos. Esto lo hizo muy bien, pie a tierra. Lo que dice Pedro, todavía montado, todavía no lo hace. Ahí vemos que rabia un poco. La, la, la cola nos está diciendo, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Monta, pie a tierra sí lo sé hacer, pero montado no. Un poco más de grupa, Pedro. Ahí va mejor, ahí va mejor, ahí va mejor. El cabio empezó a relajarse. Vean cómo Pedro utiliza la fusta como medio de comunicación. Diciendo, mueve tu grupa, mueve tu grupa, desplaza tu grupa. Perfecto. ¿Qué más, Pedro? Ahorita la voy a tratar de mover los, de mover los hombros. Muy bien, con eso, es una muestra, no, 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 no es una sesión de trabajo. Queremos ver cómo va y queremos mostrar cómo todo tiene una línea conductora. Todo es congruente, desde el trabajo pie a tierra, con jáquima, luego con rindas largas y luego montado. Bueno, el, ajá, lo que es la pirueta, esto ya lo hizo pie a tierra. Entonces, para que eso salga perfecto, que tenga un perfecto desplazamiento de hombros, se queda la pata fija. Pero es, más o menos. A la otra vez, esto lo hizo muy bien pie a tierra. Ahora, aquí comprobamos que cuando el caballo tiene de peso al jinete, pues no es lo mismo. O sea, necesita aprender a equilibrarse, pero primero lo ayudamos a equilibrar. Ahí va muy bien, ahí va muy bien, ahí va muy bien, ahí va muy bien. Este, equilibrarse con jinete. Entonces, esto para que haga un mejor desempeño de cualquier disciplina ecuestre. O para que cuando andense en el campo y de repente se tropiece en un arroyo, en una barranca, no sé, pues el caballo pueda salir mejor. Ahora, pirueta inversa. Eso sí ya, como se ocupa con la pierna, ya no creo que... Pues pruebo, nada más quiero ver cómo va. Quiero ver cómo va. ¿Lo has practicado desde arriba? Sí, pero... Ok, no, no es un examen, porque no está terminado, queremos ver cómo va. Es que él entiende, todavía entiende otra... Ok, la pirueta inversa, déjalo. Pero ya, ya vimos que todavía va, entonces hay que trabajar. Le falta adaptarte más a la pierna para que él no vuelva. Perfecto. ¿Qué más falta? Pues ya sería. ¿Sería todo? Bueno, pues vamos a agradecer a Pedro y a Fariseo este, este, este mostrarnos cómo va. Lleva apenas dos meses que Pedro se le subió y lo que está haciendo es recordarle poco y lentamente. El tema de lo que le enseñó Pia Tierra. Es un caballo sensible, despierto, mucho, mucho, muy receptivo a cualquier impulso. Este, de hecho, llegó, este caballo no nació aquí. Llegó y estaba muy, muy, muy sensible hacia el tacto humano. Es un caballo muy importante, hijo de heredero. El uno de los dos caballos únicos, hijos de generoso, que son TRC, aprobados por el Tribunal de Reproductores Calificados. Pues bueno, Pedro, muchas gracias. ¿Y a quién hago acerca, Pedro? Sea como sea, amén más a tu caballo. Pues gracias, amigos. Y Rogelio Borrallo te dice que sea como sea, amén más a tu caballo. Gracias. Y gracias, mi Fariseo. Gracias. 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 Gracias.